Siempre te he dejado claro que las acciones de los Dubil no me importan. Entonces, ¿para qué vienes a reclamar? No vengo a reclamarte, que no entiendes. Vengo a preguntarte. Y te estoy preguntando porque me interesa y porque quiero saber la verdad. ¿Qué hiciste para que te dieran la herencia de Andrea? Yo no hice nada. Bueno, entonces, ¿por qué te la quitaron? Dime, ¿qué descubrieron los abogados? Porque hay algunos que dicen que hiciste algo indebido. Te repito que yo no hice nada. Pero con lo que acabas de decir, diste justo en el blanco para que deje de amarte para toda la vida. Así que hazme el favor de irte ahorita mismo de mi casa. ¡Lárgate! Mauricio, necesito hablar con Roberta. Pues lo siento mucho, pero mi mamá está indispuesta. Dile que es urgente que necesito hablar con ella. Te repito que no puedo. Cuando se recupere, yo le digo que te hable. Bueno, por favor, que no se te olvide. ¿Le traigo un té? No, no, no. No, 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 Mariate, no, 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 me siento muy mal. Mi estómago no, no tolera nada en este momento. ¿Quiere que le ponga algo más en la frente? No, 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 no. Bueno. Lo que necesito es aire. Aire, respirar mejor. Ay, gracias, gracias. Perdón. Ay, todas estas, todas estas emociones me tienen abrumada. Se nos van a cumplir nuestros sueños, Roberta. El tuyo y el mío. Ay, qué guis. Yo no sé si esto es un sueño o una pesadilla. Pero, ¿no estás feliz? Ay, tú misma lo oíste. Ma me pidió que fuéramos novios oficialmente. Es verdad, sí, 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 es verdad. Hay motivos para que estemos contentas. Ay, pero, Dios mío. No, Mauricio. No lo puedo creer. No. Ay, bueno, mi amor. Me fue porque ya llegó el chupar de mi papá. Ya, llégale, llégale, llégale. Ay, llégale. Chao, Roberta. Ay, adiós, adiós, adiós. Tengo que darle la noticia, mis papás. Ay, bienvenida a la familia, hija. Ay, qué amor. Bueno, ma, ya te di gusto y me hice novio de la Kikis. Ahora solamente falta que Michelle deje al pelagatos ese del Bobby. Pero, ¿cómo te atreviste a ponerte así? Mamá, mamá. Te volviste loco. No, mamá, 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 cálmate ya. ¿Cómo te atreviste? Mamá, ya, cálmate, mamá. ¡No me gusta! Hija, ¿por qué no me dices qué pasó con Felipe? ¿Y qué quieres que te diga, mamá? No sé. ¿Me puedes contar cómo lo viste, qué te dijo? Ya les contaré a papá y a ti cuando sea el momento apropiado. Pero creo que muy pronto me voy a poder casar con él. No se atormente así, señor Arturo. Si Mónica le dijo eso, es que las cosas van bien. No, Dolores. Me preocupa mucho lo que pueda estar pasando. No trate de adivinar, señor Arturo. Ni de conocer las cosas a fondo. Eso no está bien. Muy bien. Lo que pasa es que me molesta mucho la actitud de Mónica, Dolores. Tan misteriosa. Nosotros somos sus padres. Se supone que nos interesa todo lo que le pase a ella. Ya Olivia está hablando con Mónica. Estoy segura de que le va a contar. Aquí estoy. ¿Te costó algo? ¿Te dijo qué fue lo que pasó? No. Pero Mónica está absolutamente convencida de que se va a casar muy pronto con Felipe. ¿Será que Felipe ya le dijo algo? No, no, no. Yo le prohibí que no le dijera nada si no estaba completamente seguro. Bueno. Pero vamos, que Felipe ha demostrado que es un muchacho bastante inconsciente. No se puede confiar en él. Y yo que pensé que era un hombre cuerdo. ¿Qué habrá sucedido? ¿Por qué te dijo eso nuestra hija? ¿Qué le dijo Felipe a Mónica? Por Dios. ¿Qué te pasa? ¿Le está molestando Felipe? No, no le estoy molestando y no necesita que la defienda. Oye, ¿qué te pasa? No le empujes. Cálmate, ¿sí? Vete. Está bien, está bien. Los dejo. Ni la muelas, ¿eh? Parece que este necesita que le den lo que se me quede. No, 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 por favor. No, no vale la pena. Hazlo por mí, ¿sí? No te preocupes, Emilia. Tus palabras son órdenes para mí. Lárgate. Qué pena. Perdón. ¿Qué habrá pasado? Yo no sé, pero seguro no fue algo bueno. Se tiene que haber armado un problema. ¿Quieres que vayamos a ver? No, 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 no. Mejor no. Seguro tu hermano y Emilia nos contarán después. Yo no entiendo. Se supone que eras la dueña principal de los Duville. ¿Cómo es que pronto dejaste de serlo? Es que es una historia muy larga. Larga y difícil de entender. Pues es que... Lo que pasa es que fue una confusión que tuvieron los abogados del despacho donde estaban manejando lo de la herencia de Andrea. Créeme que lo siento, de verdad. Pero ¿sabes qué? A mí nunca, jamás me interesó recibir esa herencia. A mí lo que me duele en el alma es la actitud de Felipe. Ya no soy accionista y parece que eso es lo que le preocupaba a él. ¿Y por qué vino a tu casa? Quería reprocharme que yo ya no fuera su socia en la cadena de hoteles. No sé, supongo que también a pedirme cuentas. Yo pensé que él estaba enamorado de ti. Yo también. Pero me queda clarísimo que si no soy millonaria como él, entonces no le importa. Yo creo que a las personas se les debe valorar por lo que son, no por la fortuna que tengan. ¿De veras piensas así? Por supuesto, Emilia. A mí me tiene sin cuidado si eres o no eres accionista de los Duvill. No, 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 esto no está bien, no, no puede ser. Emilia, yo... No, es que... No, perdón, pero no está bien. Discúlpame, no fue mi intención ofenderte. Pues es que supuestamente somos amigos y los amigos no se besan en la boca. Discúlpame, de verdad, discúlpame. Te prometo que no te voy a volver a besar hasta que tú me lo pidas. No, no, ni lo sueñes porque eso no va a suceder nunca. Yo ya te dije que estoy enamorada de Felipe. Es el único hombre al que amo, aunque al mismo tiempo lo odie. Nunca digas nunca, Emilia. Es una palabra muy traicionera. ¿Dónde está Mónica? ¿Cómo está? ¿Se siente bien? Antes de ver a Mónica, Felipe, queremos hablar contigo. Sí, Felipe, nosotros realmente quisiéramos conversar contigo. Mi amor, sabía que ibas a venir. ¿Cómo te sientes? Deberías estar acostada. ¿Por qué estás de pie? Mi amor, ya me siento bien. ¿Qué? ¿Estás preocupado por el bebé? ¿Pero por qué tiene que estar preocupado? ¿Qué pasa? ¿Por qué Felipe tiene que preocuparse? Por favor, ¿sí? Mira, yo creo que yo he sido muy sincera contigo. Tú sabes que yo quiero alejar a Felipe de mí a pesar de amarlo. Pero la verdad es que no me he planteado el estar con otra persona. Emilia, todavía yo no entiendo cuál es el misterio que hay entre ustedes. Felipe te ama, te ama muchísimo y quiere que te cases con él. Y tú no lo aceptas. De verdad, confía en mí, confía en mí. Dime por qué tú no quieres estar con él si tú lo amas tanto. Eso me lo reservo, ¿sí? Es que yo no te puedo decir las razones. Lo que sí te confieso es que le dije que te iba a dar una oportunidad. ¿De veras? Me haces muy feliz diciéndome eso en realidad. No, 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 pero no me malinterpretes, por favor, porque... Pues... Me conformo con que me des una oportunidad. Ay, Ricardo. No, qué pena, no me entiendes. Lo que pasa es que yo mentí cuando dije eso. Porque no es necesaria ninguna oportunidad para saber que yo nunca voy a poder dejar de amar a Felipe. Otra vez la palabra nunca. Emilia, quizás con el tiempo podemos llegar a algo... No. No, yo sé que sería inútil. Emilia... Todo el mundo sufre problemas y amores. Pero con el tiempo puedes llegar a olvidar. Mira, dentro de muy poco a lo mejor ni te acuerdas que todo eso existió. Y créeme, porque eso a mí me ha pasado. No. No, porque yo sé que yo entregué mi corazón para siempre. Y... Vas a tener que conformarte con mi amistad, sí. No volver a besarme, por favor. Elige mi amistad o nada. Esperamos una respuesta. Por supuesto, que fue lo que pasó con Mónica. Mamá, no pasó nada, no se preocupen. Solo me dio un mareo de esos que son normales en las embarazadas. Y Felipe se asustó, eso es todo. Bueno, pero no fue Felipe quien te trajo, te trajo Julio. Sí, pero fue porque Felipe tenía unas personas muy importantes en la oficina. Y en cuanto se vio libre, vino a ver cómo estaba. Ay, te preocupaste mucho, mi amor. Carmela. ¿Y ahora? ¿A ti qué te pasa? A que no te imaginas a dónde fui a recoger a la señorita Mónica. Ay, no sé, alguna peluquería, una tienda. Y mira, si fueran esos lugares, yo no estaría preocupado. Bueno, es verdad. Ya dime que me tienes intrigada. ¿En dónde la recogiste? A casa de la señora esa. ¿De qué señora hablas? Ay, la mamá de la otra. ¿La otra quién? Ay, la mamá de la otra hija del señor Arturo. No, tal parece que tú no sabes nada de eso, ¿verdad? ¿Qué? Sí. La señorita Mónica fue a la casa de la... Sí. Ay, ¿tú? ¿Y qué habrá hecho ya? Claro que me preocupé. ¿Cómo no me voy a preocupar? Es mi hijo. Ven. Felipe se quedó preocupado y por eso vino enseguida. Ay, pero ya me siento muy bien. El doctor dijo que es normal que, bueno, que me dieran mareos y náuseas. Y que eso iba a durar los tres primeros meses. Bueno, mami, tú debes saber de eso. Pero bueno, entonces, ¿tú fuiste directo al médico luego de ver a Felipe? Sí. Pasé de carrerita para asegurarme que todo estaba bien. Ay, pero bueno, ¿qué? ¿No vamos a invitar a cenar a Felipe? ¿O tú, Felipe, me quieres invitar a cenar afuera? No, no sé. Ay, no sabes que las embarazadas tenemos antojos. Ay, mi amor, me muero por un filete jugoso. Ay, de aquel restaurante que íbamos cuando éramos novios. Bueno, al comienzo de nuestra relación, ¿no te acuerdas? Está bien. Ay. Yo te llevo al restaurante de canes que tanto te gusta. Ay. Ay. Está bien. Prefiero tu amistad. ¿No tienes hambre? Bueno, vamos a cenar. ¿Qué te parece? Bueno, pero me voy a cambiar. ¿Sale? Está bien. Apúrate que Javier y Lucy nos están esperando afuera, ¿eh? Sí. ¿Qué onda, Rodrigo? Mira, él es Javier, Javier, él es Rodrigo. Mucho gusto. Rodrigo. ¿Cómo estás? Lucy, ¿podría hablar contigo a solas un momento? ¿Sí? ¿Qué serio es tu pretendiente? Ah, no. Bueno, después te cuento, ¿sí? Hablen, que voy a ver qué pasa con Emilio y Ricardo, que se tardan tanto. Ok. ¿Qué te pasa, Rodrigo? ¿Por qué estás tan serio? Lucy, ¿tú me puedes decir qué le dijiste a Michelle? Para que pensara que tú y Bobby son amantes. ¿Mario, está mi mamá? Sí. Seguro me va a regañar. Y yo no estoy para regaños. Lo dudo porque la señora Roberta no se siente bien. No. ¿Te atreviste? Logré mi objetivo. Bueno, ¿y qué te dijo mi mamá? Se puso furiosa, hasta me golpeó. Qué bien. Al menos tuviste el valor de molestar a mamá. Sí, pero me costó muy caro. Ay, bueno. ¿Unos cuantos golpes es caro por molestar a mamá? No, Mau. Eso es lo menos que te podría hacer, ¿eh? Es que no es por los golpes. A la mera hora me dio tanto miedo de mamá. ¿Qué hiciste? Para aplacarla le pedí a la Kiki's delante de mi mamá que fuera mi novia foro mal. Bueno, ¿y de qué te sirvió ponerte ese look tan loco si acabaste perdiendo más de lo que ganaste? Ay, qué tonto. Bueno, la regaste. Es que mamá estaba tan furiosa, me dio pánico, Michelle. Ay, pobre de ti, hermanito. Eso es lo que te pasa por ser el hijito de mami. Pues tú ni digas. Al final vas a acabar con un pobre diablo que no va a poder comprarte ni un coche usado. Te equivocas. Yo voy a olvidarme de Bobby. Hoy voy a ponerlo a su lugar. No inventes, Rodrigo. Yo no hice nada. ¿Por qué me acusas? Ay, mi amiguita, yo te conozco. ¿Algo hiciste o dijiste como para que Michelle pensara todo eso de Bobby? Yo a Michelle no le dije ni hice nada, ¿ok? ¿Ah, sí? Mírame a los ojos. Es que te conozco. Mira esa miradita a este culpable. Dime, ¿qué hiciste? Ya te dije. Yo no hice ni dije nada. Solo... Solo me quedé callada. Bueno, ¿y en qué te quedaste callada como para que Michelle se pusiera así con Bobby? Mi único error fue que no aclaré algo. Y yo no tengo la obligación de andar aclarando. Imagínate si uno se pasara la vida aclarando las cosas. Bueno, está bien. No le des más vueltas al asunto y dime lo que pasó. Está bien, está bien. Lo que pasó fue que anoche, cuando... Cuando Bobby y tú estaban arreglando el baño. ¿Te acuerdas, sí? Sí. Pues yo estaba en bata y estaba mojada. Y en ese momento llegó Michelle y vio a Bobby saliendo de un cuarto hacia otro con una toalla y mojado también. Y ella pensó que Bobby y yo estábamos... Ya sabes. No, menos mal que fue eso. Yo pensé que era algo más grave. Bueno, pero tienes que reconocer que te quedaste callada como para que Michelle pensara lo peor, ¿no? No, no, no. Yo no tengo la culpa que ella sea una malpensada, ¿ok? Ay, Lucy, Lucy. ¿Cómo hacerte entender? Mira, Bobby está enamorado de Michelle. Tú estás enamorada. A Bobby no hay quien le saque a Michelle de la cabeza. Michelle no lo va a querer. Él es pobre. Ahora está tranquila porque ella vive con su mamá y con riquezas. Pero cuando se le vaya de su lado a su mamá y no tenga lujos, a ver si el amor le va a durar tanto. Ay, Lucy, Lucy. Ojalá te enamores de ese chavo que estaba hablando contigo ahí o... o que alguien aparezca, no sé. Tienes que entenderlo. Bobby no es para ti. De verdad. Cuídate, ¿eh? No te pongas así. ¿Y Rodrigo? Ya se fue. Bueno, vamos antes que se llene el restaurante, ¿eh? Vale. Te lo advertí. No ilusiones a mi hija. Mañana quiero hablar contigo otra vez. ¿Y qué tanto habla? Bueno, mi amor, vámonos. Que el bebé y yo nos estamos muriendo del hambre. Está bien, vamos. Pero tengo que pasar a mi casa antes, un segundo. Claro. Chao, papita. Te quiero mucho. Que le pasen bien. Chao, mami. Gracias. Chao, hija. Dios te bendiga. Vale. Vamos. ¿Qué te dijo Felipe? Más bien, yo le dije que cuidadito le diera a Mónica falsas esperanzas. Ciertamente. No puede estar jugando con los sentimientos de Mónica como hizo la otra vez. No, yo no se lo voy a permitir. Mónica insiste en que Felipe se va a casar con ella. Mañana volveré a hablar con él. Yo se lo advertí muy claramente. Si la ilusiona, va a tener que casarse con ella. Bueno, al menos me tranquiliza que Mónica fue al médico. Ay, y hablando de médico, voy a hablar con Julio para que la próxima vez que la lleve al médico, me avise. Porque a lo mejor después yo puedo hablar con la secretaria y ella me puede contar realmente cómo está. La niña Mónica salió como llorando, pero luego se repuso y hasta sonrió. ¿Qué raro? Sí. ¿Llorar y reír al mismo tiempo? A lo mejor estaba haciendo algo malo. Ay, ¿tú crees? Pues claro, la niña Mónica no es una buena persona. Y bueno, a mí me da pena por los papás que tiene, pero... seguro estaba en algo. Ay, pues a lo mejor no, porque también llegó el joven Felipe. ¿También estaba él? Sí. Ay, ¿qué pasaría? Bueno, pues lo que sé es que, mira, todo está bien raro, Carmela. Bueno, aunque también tengo que reconocer que la niña Mónica ha cambiado un poco. Y a lo mejor, pues sí quiere ayudar a su papá. Ay, mira, ¿en qué va a ayudar a su papá? ¿Visitando a la madre de la otra hija? Bueno, tú estás loca, Carmela. No, lo que pasa es que tú no te sabes la última. Ah, bueno, pues dime la última. ¿Qué? Me enteré que la otra hija de don Arturo le envió una carta diciéndole que no lo quería ver nunca más. ¿En serio? Emilia. ¿Qué? Emilia, tú eres una mujer hermosa. Pero si sonrieras, fueras mucho, pero mucho más linda. Es que... Es que no puedo. Bueno, ¿cómo no vas a poder? Emilia, mira, si hemos decidido salir es porque queremos pasar un rato agradable, juntos. Además, si tú no quieres volver a ver a Felipe, ¿por qué vas a estar triste, pensativo, aseria? Emilia, algo tienes que hacer con tu vida. Tienes que rehacerla, mirar al futuro. ¿Qué? A ver. Ilumina este lugar con una sonrisa tuya. Está bien. Está bien. ¿Cómo esa muchacha fue capaz de escribirle una carta así a su padre, Carmela? Bueno, pues sus razones tendrá. Tú y yo bien sabemos que jamás lo conoció y pues ahorita ya debe de ser toda una mujer. Pero si él no sabía ni siquiera que tenía una hija y cuando lo supo enseguida quiso saber de ella. ¿Tú no te acuerdas cuando nos habló, cuando nos dio la carta para su hija? Ay, pobre don Arturo. Yo por eso lo veía tan triste. Y para que veas cómo están las cosas, la señora Olivia lo está apoyando y parece que la niña Mónica también. Pero, ¿y qué hacía el señor Felipe ahí? Pues eso mismo me pregunto yo. Bueno, igual acompañó la niña Mónica para que convencieran a la otra hija de que venga a ver a su papá. Ay, mira, ve tú a saber. Pues ojalá la convenzan y el señor pueda conocer a su otra hija. Ay, ojalá. Aunque, no sé, ¿quién sabe si eso sea mejor o peor? Ay, pues claro que sería lo mejor para el señor Arturo. Pues quién sabe, porque si el señor Arturo va a estar cerca de la otra hija, pues también estaría cerca de la madre. Vaya, al fin llegas. ¿Dónde estuviste todo el día? Trabajando. ¿Dónde iba a estar? Elba me recomendó unas clientas para que les vendiera unos tratamientos del cabello. Y vengo muerta de ir casa por casa. ¿Y qué? ¿Ya no me vas a ofrecer cafecito ni me preguntas qué quiero comer? Se ve que ya no tenemos herencia, ¿verdad? Es que no entiendo cómo pudo Emilia dejar que esa fortuna se le escapara de las manos. Eso no importa. Lo que importa es juntar el dinero para irnos a México lo antes posible. Pero lo ves, ahora se quieren ir. Cuando yo quería irme, ustedes no quisieron. Tiene que ser cuando a ustedes se les da la gana. Cuánto extraño a la encantadora abuelita de hace apenas unos días. Claro, como ya no hay dinero. Pues sí. Esa Emilia es una bruta. Primero le quitan la herencia de Andrea. ¿Quién sabe por qué? Y luego en lugar de casarse con Felipe, que es millonario, lo rechaza. Ay, no cabe duda de que ustedes no saben lo que es la buena vida. Ay, con lo rico y buen partido que es Felipe. Y lo enamorado que está de ella. Ay, si yo fuera joven. Ay, Luis, qué bueno que llegaste. ¿Ha sabido algo de Felipe? No, no he sabido nada. Lo he llamado cientos de veces al celular, pero no contesta. Oye, ¿es cierto que piensa casarse con Mónica? Sí, pero... ¿Pero qué? Es que ese va a ser el peor error de su vida. ¿Qué no lo entiende? Mira, mira, tranquilízate. Mire, eso lo dijo por despecho. Sí, porque te lo dijo a ti. Pero seguramente a Mónica ya le dio su palabra y la va a tener que cumplir. Porque, bueno, como la niña está embarazada, ¿verdad? Pero eso no nada más va a ser peor para Felipe, sino también para mí. Ya, ya, cálmate, tranquilízate. Mira, Felipe dijo eso de dientes para afuera solo porque estaba enojado. Mira, déjame ver si está en su celular. A ver. A ver, ¿dónde se habrá metido tu hermanito? Una sonrisa tuya, ¿vale? La vida entera. Parece que yo tengo un asuntito que resolver con este señor. Bueno, vamos a resolverlo ahora mismo. Vamos a resolverlo. Por favor, por favor. Por favor, cenemos tranquilos. Vamos, mi amor, a nuestra mesa. No, 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 mire. Se me acaba de ocurrir una idea. Qué mejor que para olvidar un mal momento y como una disculpa lo que pasó, yo los invito a cenar hoy día. Digo, perdón. Si tú me permites, Ricardo. ¿Qué dices? Está bien. Está bien, está bien. Se iremos juntos. Nada. No. No contesta. Ay, no, pero a ver, márcale otra vez. ¿Hasta cuándo? ¿Eh? Mira, me voy. Si sabes algo, me avisas. Si no, yo también... Pero no te vayas, que ¿a poco me vas a dejar a mí solita? A mí me da miedo si no está Felipe. Oye, ya no te hagas, Lili. Aquí está la muchacha y tú has estado muchas veces sola sin estar Felipe. Sí, sí, pero no es lo mismo, Luis. No sé, imagínate. A ver, supongamos que de repente hablan y es una emergencia. ¿Yo qué voy a hacer estando aquí sola? Si por lo menos estás... Ya, 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 ya. No es momento de jueguitos, Lili. Y no voy a caer en tus trampitas de adolescente. Si sabes algo, me llamas. Si no, yo te llamo. Buenas noches. Ya, ya sé que soy ambiciosa. Pero es que nadie está obligando a Emilia a casarse con un viejo millonario. Ella está enamorada de Felipe. ¿Cómo va a dejar a su gran amor? Que además tiene tanto dinero. ¿O hay que estar loca para dejar escapar a un hombre como Felipe? Ya, ya, ya. Cástula, deja la cantaleta. Emilia está enamorada de Felipe, no de su dinero. Pues por amor o por dinero. Pero algo le atrae de él. Deberían casarse. Sí. Eso quisiera yo también. Pero por diferentes razones. Yo quiero que mi hija sea feliz. ¿Y entonces? ¿Por qué discutimos? ¿Por qué no se casan? No sé. Presiento que algo raro está pasando. Algo que Emilia no me quiere decir. Pues averiguá, averiguá. Imagínate, si se casa con Felipe, es igual que si nos sacáramos la lotería. Ay, mamá, yo no puedo obligarla, ¿entiende eso? ¿Y qué pasó con lo de la herencia de Andrea, eh? ¿Por qué al final no se la dieron a Emilia? Eso es una historia muy larga. De hecho, ese dinero nunca fue de ella. ¿Qué? ¿Cómo que no fue de ella? No. Es de otra persona que no quiere que se sepa que está viva. Ya, ya no, no entiendo nada. Me las vas a pagar todas, Roberta. Vas a sufrir mucho. Te juro que pronto, muy pronto me las vas a pagar. Ay, qué tensa estás, mamá. Sí, mi hijita, sí. Ay, es que ver así a tu hermano me ha afectado muchísimo, como un poco. Ay, mi amor, mi amor, por favor. Ay, qué rico, qué rico. Y continúa, mi amor, es que me duele mucho la espalda. Ay, ay, ay. Disculpa, Carmela. Julio, ¿tú sabes cómo le fue a Mónica en el doctor? ¿El doctor? Sí, ¿tú no llevaste a Mónica al médico? No, señora, yo no la llevé. Julio, ¿tú estás seguro? Claro, totalmente seguro. A mí me encantó. Felipe, te estoy hablando. Me da mucho. Felipe. Ay, disculpa. Ay, ay. No te preocupes, no fue nada. Qué tonta. Déjame ayudarte, déjame ayudarte. Lo bueno es que fue agua, pero voy al baño, con permiso. Ay, ¿cómo pudo ocurrirle a tu dama un percance así? Parece que cuando habla conmigo, se le olvida que existe el mundo alrededor. Mónica, voy a llamar a Lili, que debe estar preocupada, y mi celular se quedó sin batería. Pero, pero usa el mío. Toma, mi amor. Felipe. Felipe. ¿Tratas de darme celos? Darte celos, ay, por favor, ¿sí? Con permiso. No, claro que sí. Suéltame. Estás tratando de darme celos, y si sabes qué... ¿Qué? Lo estás logrando. Déjame pasar, quítame. No, no te voy a dejar pasar. Me estoy hartando, y entonces, cuando... ¿Entonces qué? Me voy a casar con Mónica. Pues es justo lo que quiero. No te creo. Tú me sigues queriendo, y también tienes celos. Yo lo único que quiero es verte casado con Mónica. Así que ya, decídete y termina con este suplicio, ¿sí? ¿De veras te gustaría tanto verme casado con Mónica? Sí. Pues me voy a casar con ella. Siempre y cuando tú seas la madrina de mi boda. Bueno, ¿estás loco o qué? ¿Cómo voy a estar presente yo en tu boda con Mónica? Bueno, es la única manera que me case con ella. A ver si es tan cierto que te atreves y tienes el valor de haberme casado con otra. A pesar del amor que me tienes. Sí que eres cruel, ¿eh? Tú no tienes por qué hacerme sufrir de esa manera. Bueno, ¿y crees que yo no sufro? Que yo no sufro cada vez que me quieres arrojar a los brazos de Mónica. Por lo visto, te está yendo muy bien en Miami. En lo profesional, no. Si realmente te contara lo mal que me ha ido, tú no me lo ibas a creer. No, no, no. No pienso en el hotel, sino en tu relación con Emilia. Emilia es solamente mi amiga. Ay, qué lástima. Porque la verdad es que hacen muy bella pareja. Gracias, pero son solamente apariencias. Ella está muy enamorada de Felipe. Está encaprichada con él, que es distinta. Bueno, tú sabes, las mujeres somos muy caprichosas. Ah, aunque claro, mucho depende de cómo nos conquistan los hombres. Tendré en cuenta tus consejos, Mónica. Y sabes qué, te voy a decir otra cosa. Yo en tu lugar no dejaría de insistir con Emilia. ¿Tú estás tratando de utilizarme para que aleje a Emilia de Felipe? No soy yo quien te arroja en los brazos de Mónica. Adiós. ¿Ah, no? ¿Se te olvida que llegaste a ofrecerme el control de tus acciones a cambio que me casara con ella? Ya no tengo acciones en los hoteles. Bueno, pero en ese momento sí. Eres la heredera de Andrea, ¿se te olvida? Y me ofreciste toda tu fortuna a cambio de que yo me uniera a Mónica. Y ahora, wow, ahora resulta que me dices que no me estás obligando. Los hechos son los que hablan. Hay actos que tienen consecuencias, como engenderar un hijo. Otra vez vas a sacar la historia de mi hijo, otra vez. Afronta tu realidad. Mónica está esperando un hijo tuyo y no precisamente por arrojarte en sus brazos, sino más allá, mucho más allá. Si me arrojé mucho más allá con ella, como tú dices, lo hice mucho más contigo. Porque contigo fue directo el corazón. Con ella fue solamente deseo, pero contigo... contigo fue verdadero amor. Ay, por favor. ¿No crees que es tarde para hablar de eso? No, es cuestión de tiempo, momentos. Lo que quiero que entiendas es que nuestro amor es verdadero. No... Y no puedes comparar nuestro amor con el deseo que algún día sentí por Mónica. ¿Por qué eras tan cruel? ¿Cruel yo? Sí, Ricardo. No fingas. Tu pregunta es cruel. ¿Cómo puedes decirme que te quiero utilizar para separar a Emilia de Felipe? Y además eres un cínico porque me ofendes, pero con una sonrisa en el rostro. No te ofendas, Mónica. Pero yo siempre soy sincero y directo. Y sí, te confieso que sí, que me gusta a Emilia. Y que por eso voy a ser mi luchita. ¿Te gusta o la quieres? Porque es muy diferente. Bueno, todavía es muy pronto para decirte que la quiero. Pero de que me gusta, me encanta. Te lo repito. No hay nada que hacer porque yo ya te estoy olvidando. Así que cásate con Mónica y haz lo mismo que yo. Olvídate de mí. Vuelve a decirme quién te estás olvidando de mí. Ya, por favor, ya déjame. ¿Está bien? Está bien, pero ya lo sabes. No me voy a casar con Mónica a menos que seas tú la madrina de bodas. Julio, ¿tú estás seguro de que Mónica no pasó a ver al doctor cuando la estabas trayendo para la casa? No, señora. La traje directo. Bueno, es que en realidad yo no puedo estar seguro. Digo, bien seguro así como usted me pregunta, pues... Pues no, porque en lo que estuvo conmigo la señorita Mónica no fue al doctor. Pero estando en el hotel del joven Felipe, ella salió un rato con su amiga, la señorita Jazmín. Y bien que pudo haber ido a ver al doctor. ¿No cree usted, señora Olivia? Bueno, la verdad es que eso me parece un poco más lógico, ¿no? Seguro que fue con Jazmín. Ay, perdónenme, muchachos. Lo que pasa es que me cuesta creer que Mónica esté cambiando. Aunque, bueno, pareciera que tal vez sí es verdad. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un momento, Carmela. Ahora mismo me vas a explicar por qué querías que defendiera a la señorita Mónica. Es que eres tan bruto que no te das cuenta. Gracias. Listo, mi amor. Disculpa. ¿Por qué no me das un beso? Como amigos. Pero aunque parezca más que amigos, ¿sí? Te dije que nunca digas nunca. Nunca digas nunca, Emiliano. Es una palabra muy traicionera. Bueno, creo que es hora de irnos, Mónica. En tu estado no puedes estar resuelándote. Ay, pero ¿por qué nos vamos, mi amor? Además, la estamos pasando súper bien. El doctor no me dijo que tenía que dormir temprano. Ay, y no hemos pedido el postre todavía. Ay, que no te imagines lo que se me está antojando. Quedamos que me vas a cumplir todos mis antojos. Con la amargura que llevo adentro, algo dulce me va a resultar contraproducente. Bueno, creo que ahora sí nos vamos. Gracias. Bueno, espérame un momento que voy al baño, mi amor. Yo también voy al baño. No, Lucy. Lucy. Bueno, ojalá no se tarden. ¿Pero cuál es la prisa? Es que no le avisé a mi hermana Lili y ella puede estar preocupada. ¿Pero tú no habías ido a llamarla? Ah, oye, algo de que tu celular no tiene batería. Toma, llémana. Oye. Ya sé que eres media hermana de Emilia. ¿Y por qué me lo dices? Bueno, porque no quiero que te aproveches de eso para alejar a Emilia de Felipe. Yo no me estoy aprovechando de nadie. Y no tengo la culpa de que Emilia se quiera sacrificar. Ah, no. Y por eso vas a su casa y le enseñas el ultrasonido del bebé. Por eso es. Mira, mira, mira. Un momento. Tú no eres nadie para pedirme cuentas. Además, te recuerdo que Felipe era mío desde un principio. Y fue Emilia la que se entrometió en mi vida y me lo quitó. Si no, Felipe estuviera casado conmigo en este momento. No es cierto. Porque cuando hay amor, de verdad, eso se ve. Y Felipe no te quiere a ti, quiere a Emilia. Pues no me interesa, fíjate. Será lo que sea. Pero seré yo la que se va a casar con él. Soy yo la que va a ser su esposa. ¿Entendiste? Le guste a quien le guste. Y si tú estuvieses enamorada, sabrías de lo que te estoy hablando, chiquilla. Pues fíjate que sí. Sí, sí estoy enamorada, pero no andaría sin esas porquerías que tú haces para conseguir el amor de mi vida. ¿Tú estás segura de que no lo harías? ¿Tú no te das cuenta, Julio, que a lo mejor la niña Mónica quiere ayudar a su papá? ¿Pero cómo? Pues, ¿cómo que cómo? Tratando de convencer a la otra hija que venga a ver a don Arturo. Pero claro, Mónica no quiere que su mamá se entere que está metida en eso. Bueno, eso ya lo habíamos pensado, pero yo no veo que tenga que ver con que le cuente mentiras a la señora Olivia. No te digo. Pon atención, Julio. A lo mejor la niña Mónica inventó que iba a ir al doctor para no decirle a su mamá que iba a ir a casa de la mujer esa, la mexicana. Puede ser, pero... ¿Pero tú de veras crees que la señorita Mónica haya cambiado? Bueno, pues a lo mejor a mí me pasa lo mismo que a la señora Olivia. Que eso es lo que las dos queremos creer. Así que todo fue culpa de Lucy. Pues sí. Y no es que yo la quiera disculpar. Pero en realidad lo único que ella ha hecho es no decirte que Michelle había venido a buscarte. Pues sí, pero al quedarse callada dejó que Michelle pensara lo peor. Esa fue su falla y ya yo se lo dije. Pero Lucy no preparó nada. Michelle fue la que malinterpretó todas las cosas. Mira, Rodrigo, me vale que la defiendas, ¿ok? Mañana mismo le voy a exigir a Lucy que le pida una disculpa a Michelle. Ya puedes estar contenta, mamá. Troné con Bobby. Al fin te convenciste de que no vas a llegar a ningún lado con ese muerto de hambre, mi hijita. No lo dejé por pobre, mamá. ¿Entonces? Me traicionó. Descubrí que anda con Lucy, la amiga de Emilia. Mi amor, me duele decírtelo, pero yo te lo dije. Te advertí que las cosas iban a salir mal con ese muchacho. Es que yo sé muy bien cómo son esas personas. Porque yo fui una de ellas. Pero no, no puedes pedirle eso a Lucy. No, es que no se lo voy a pedir, se lo voy a exigir. Es lo mínimo que pueda hacer si me quiere conservar como amigo, ¿no? No, no seas así, Bobby. Tú sabes bien que Lucy es muy orgullosa. Y además, si la obligas a que se humille con Michelle, la vas a hacer sufrir mucho, de verdad. Pues me vale. No pienso perder a Michelle por tener contenta la babosa esa de Lucy. Manga, ¿y quién te dice a ti que el día de mañana aparece un chavo rico, guapo, de la misma clase social de Michelle, y se enamora de él y se va con él? Me comprendes ahora, Michelle. No quiero que ni tú ni Mauricio sean despreciados o hechos a un lado por no tener dinero ni un apellido importante. Bueno, mamá, con dinero y nombre se nace. Y no fue el caso de Mauricio y mío. No tiene que ser así, mi niña. A veces uno consigue nombre y fortuna con su propio esfuerzo. Por eso yo he luchado tanto para superarme y para que ustedes dos lleguen a ser algo importante en la vida. Con dinero, con abuelengo. Pues yo no siempre he estado de acuerdo con lo que has hecho, mamá. Aunque lo justifiques diciendo que lo has hecho por nosotros, lo hago por Mauricio y por ti, aunque no lo creas, mi niña. Y ustedes no van a fallarme. ¿Y de veras crees que puedes vivir tranquilo consiguiendo dinero a costa de destruir a los demás? La vida es una lucha en la que sobrevive el más fuerte. Y aunque a ustedes a veces les parezca yo dura, siempre he actuado pensando en el bien de ustedes, mi amor. En el bien de la familia. Pues yo sigo pensando que a veces te has pasado, mamá. Sobre todo con Emilia y Andrea. Sí. Entiendo. ¿Qué me dices? Ay. Emilia. Hablé con Mónica en el baño y... Y sabes, es muy mala. Es demasiado mala. Lo sé. Es mi hermana, ¿sí? Pues perdóname que te lo diga, pero es una porquería. No vale la pena que te sacrifiques por ella. Mira, te voy a pedir un favor. Ya no hay que hablar de esto porque si no, nos vamos a acabar peleando, porfa. Mira, te voy a decir algo. Yo no voy a cambiar de pensar y voy a seguir adelante con mis planes. Eso es todo. Pero, ¿de veras tú piensas que Felipe se va a casar con ella? Abre los ojos, Emilia. Al pobre de Felipe se le caía la baba toda la noche por ti. Aunque estabas coqueteando con Ricardo. Bueno, pero eso no cambia las cosas. Entiéndelo. Él nunca se va a casar con Mónica. En todo caso, el pobre hombre se va a quedar soltero. Al igual se ve que está clavadísimo contigo. Te adora. Lucy, Felipe sí se puede casar con Mónica. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Hipnotizarlo, lavarle el cerebro. ¿Qué método vas a usar? No, no, no. No va a ser necesario eso. Ay, bueno, pues ya te voy a contar. Mira, él ya, él ya se ofreció a casarse con Mónica. Siempre y cuando yo sea la madrina de su boda. ¿Cómo la ves? ¿Qué? 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 ¿Qué?